¡Hola! Mi gente linda, preciosa, ¿cómo están? Mis Shelly's Dancer, mis bailarines, gracias por sus comentarios, una vez más un episodio nuevo de Shelly's Dancer, su canal favorito de baile, ya sabes si es por primera vez que lo ves, pues suscríbete a mi canal para que tengas tu profesor particular en casi puedas bailar, ¿para qué? Pues para mejorar un poquito en baile, para que quemes grasa sobre todo, para que quemes grasa y puedas bajar de peso. ¡Listos y más preámbulo! Hacemos nuestro calentamiento como siempre, ya debe estar más flojito. ¡Sí! Y empezamos entonces. ¡Ok! ¡Vamos! ¡Restirando! ¡Hondo! ¡Y gota! ¡Respira! ¡Y gota! ¡Arriba! ¡Bien estirado ese brazo y ahora hasta donde llegas, ahora hasta donde llegas! ¡Eso! ¡Vamos! Ya sabes, hay que ir aflojando el cuerpo lo más, cuidas lo más que puedas, lo más que puedas. ¡Eso! ¿Ves? Estira, saque el pecho, antes de hacer cualquier actividad física, así de ejercicio. Tienes que calentar porque tienes que avisarle a tus músculos de que te vas a mover y no vaya a haber ninguna contractura. Al lado, que también debes estar tirando más. Cambia. ¡Hondritos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Dale! 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 ¡Siempre! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya no me hablan mucho, ya me han dicho. ¡Ey! ¡Hablan mucho! ¡No me dejan de escuchar la música! ¡Mi saludo! ¡Venga! ¡Un saludo! ¡Mi saludo! ¡Lindas, preciosas! ¡Que siguen este canal! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Atránsito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya que vaya libre el hombro! ¡Sí! ¡Ahora para adelante! ¡Va! 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 ¡ Abre las cosillas, empúchalo de atrás, de lado, mueve, 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 yo quiero que tengas flojo estos movimientos porque de ahí yo voy a hacer un cuadrado ya. Si tienes flojo este, de ahí yo voy a hacer un cuadrado para que te rompes todo, ok, pero por ahora, por eso tienes que tocar mucho. Ahora, ya muy bien, esto, esto, va, ya está, ya está, ok, bronco, va, 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 va. Dale, 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 y suelta los bracitos. Ya está, mueve tu pedacitos ahora, arriba y abajo, pa, suéltalo, suéltalo, vas a ver cómo te van a oler los hombros. ¿Por qué? Es aflojarnos, listo, ahora sí la cadarita, corta, 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 vamos a movernos allí. Corta, eso, va, 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 va. Ya está, ya lo tienes este, ahora basculando, delante, atrás, delante, atrás, va, mira, para hacer un cuadradito, ok. Delante, atrás, adelante y atrás, adelante y atrás, ahora junto, mira, un lado, otro, va, costado, delante, costado y atrás. Ya lo tienes en la cabecita para hacerlo más rápido. Una base. Más rápido, graba, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Y ahí mira, hacemos un redondito Te quitan un, dos, tres, cuatro Y lo juntos Y este mismo cuadrado Dos, tres, cuatro Es un, dos, tres, cuatro Y ahora amarramos Haz un redondito ahí Ya está Pero bonito Suelte, suelte, suelte Y ok, ahora sí, me trono a las piernas y me hacen un chido. Muy tanto, sí, aquí. Si lo puedes hacer lento, no importa, hasta que poco a poco se acostumben sus piernas a hacerlo más rápido. Levantas un poquitito, una pizquita de talón. Eso es, ahí está. Párate, 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 párate. Respira, sigue, no pares con las piernas, mira. Ok, listo, ya calentamos, empezamos a bailar. Ya, listo, empezamos con nuestra saltita. Suavecito. Mira, básico. Epa, dale. Vamos a hacer tres básicos. Y un sushi. Tres. Tres. Suci. Dale, ahora, va, báilalo. Ya está. Tres. 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 Eso. Ya lo tienes. Báilalo ahora conmigo. Eso. Eso. Dale. Qué bien la música. Eso. Dale. OK, agrego otro. Dame un sushi. Mira. Suci, susi. Tire el brazo para que te veas bonito. Y atrás, doble. Uno más Avanza Y atrás Y primero Juntamos los dos Eso Tres Vaya Izquierda Ya lo tienes Trata de trabajar siempre Entre mi punta Susi Dos Tres Cuatro Y atrás Le agregamos un pasito Ahora Doble Doble y punta Un Dos Tres Cuatro Doble Doble y punta Dale Ese paso se llama paso tango Y ahora mira Un Dos Y arriba Un Dos Tres Cuatro Jepa Uh Un Dos Tres Cuatro Última para hacer todo Y esperamos Empieza los dos Vamos primero Ya está Eso Recuerda Que sigue Susi Un Dos Tres Cuatro Va 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 Y ya te mueve Mueve tus hombros Y nos quedamos Ahí Vamos Respira Ok ¿Cómo va? ¿Todo bien? Seguimos Yo ya me calenté Vamos Mira Aquí me vas a dar puntas 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 Hey Mi cumbia querida Me encanta la cumbia Y ahora sí Paso cumbia Ven Vamos Vamos Cuatro Tres Dame cuatro Aquí mira Saca la cadera Cuatro Repítela Casi como un medio giro Mira Vamos Opa Cuatro Saca la cadera Cuatro Ay, ay, ay Ojo aquí Mira Puntas Y me voy Un, dos, tres, cuatro Me voy Paso tap Avanza Hasta que te aprendas Ven, ven, ven Es esto de la ecografía Repito Tap Me voy Un, dos Izquierda Vaya Avanza Sexy Doble Uno más Uno más Lindo Puntas Si ya sabes mover el pechito Muévelo Vamos Hazlo más intenso Elevame los brazos Y saca la cadera Upa Primero Ya lo tienes Cuatro Estir el bracito Cuatro aquí Cuatro Ajá Solo eso Repite Re sencillo Vamos, vamos No te compliques No te quedes sentado De ahí Haz conmigo Dale Ya no tienes excusa ya Y no necesitas tampoco Un espacio tan grande Ves que yo tengo este espacio chiquito Y viene el coro Epa Izquierda Y ahora Ahora Camina Y doble atrás Camina Y doble atrás Uno más Upa Upa Quédate acá conmigo Va No te salió Deja Ven Aba Avanza Ojo aquí Si no te sale algún paso No hay problema Porque Te puedes quedar eso Si el cambio es mucho Ok Si el cambio es Voy a parar mi músico Un ratito Cuatro A ver Estás cansado atrás de cámara No te preocupes Si algún paso No te combina No le sacas La combinación No te preocupes ¿Por qué? Una Tengo los tutoriales del paso Para que lo hagas lento en casa Y dos Puedes dejarlo en este Por ejemplo Y ya no combinas Hacer los cadereos Ok Lo puedes dejar ahí Ese es un paso tap Es un poquito complicado Pero lo tienes en el tutorial Así que A practicar Vamos Seguimos Opa Ya está Soy tu profesora Ok Vamos a hacer un merenguito Y ahora mira Cuatro Dos Tres Y cuatro lados Doble aquí doble Dos Y dos Cuatro Abre y cierre Hazte muerta Que sencilla Chicas Eso Y ahora Ven aquí Con un redondito Veo Un Dos Tres Y atrás Ey Redondito Otra vez Ahora con los brazos Muévete Y atrás Y atrás Venga Y atrás Hacia atrás Repetimos los dos Juntos Muévete Merejito rápido Rota Izquierda Y atrás Y ahora mira Más por atrás Más por atrás Siéntate Solo pulpea Ok El más por atrás Es un poquito complicado Pero Si no te sale Puntas Más Ok Más por atrás Mira Vamos Ya sé Y ahora Foro Pulpa Abre Y atrás Va Quiebra Repite Quiebra Sale Una más Dos Quiebra Última Ya está Durado Ya está Bien Ahora Primero Arriba Ya Aguera Arriba Y sigue Redondito Atrás Uno Nos quedamos ahí Nos quedamos ahí Ok Ay, ay, ay ¿Cómo estamos? Un reggae tan bonito Suavecito Eso ya lo sabes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Atrás Atrás Eso sí vamos a hacer Expresión en la música No me vas a copiar Mira No eres tú No eres tú No eres tú No eres tú Quiebra Abajo Repite Repite el primero ¿Qué? Y atrás Ok Le junto un paso nuevo Mira Salta Salta Eso Eso Ahora Quiebra Quiebrete hasta abajo Siguiente De costado Échame la culpa Me eres tú Me eres tú Quiebra Hasta abajo Sube Primero Y hasta Eso es todo Que sigue Repite Muéveme los otros Y atrás Con flow Espera Ok Viene Atrás Salta Va Haz como un tweet Ven Tweet Dale Va Tweet Eso Mi caballera Que no quiere bailar Abajo Sexy Mi chica Como quiera Si me da la culpa Ey 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 Más Abajo Arriba Perfecto Ciebra Echame la culpa Repite Y atrás Eso Eso ¿Cómo estamos? Bien Si Si tienes sed ahí Ya sabes que Tienes que estar con tu botellita de agua Puedes tomarla en cualquier momento Ok Y hidratarte Ay 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 Wow Soltamos Suelta la cadera Suelta Mira Dos 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 Y vamos atrás Ponce Repite Dos Dos Atrás Especho Y ahí Mira Ahora Corriendo Tres Pero tienes que quebrar Pero tienes que quebrar Que boca más redondita Me gusta esa barbita Repite Pa Y bañaré Hasta que me cansé Hasta que me cansé Vale Y me enamoré Quiero verte de costar Mira Un poquito Tres La boda la tienes que bocar Pa Pa Primero Ya está Y atrás Repite Abre la rodilla Abre Abre Y abre aquí Mira Facilito Hunde Hunde Que no estemos pasando Todo De delante Redondo 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 Todo mi salito Y me la sé Redondo Bota la cadera Que cosa bonita Que boca más redondita Me gusta esa barbita Repite Repite Y bañaré Hasta que me cansé Hasta el redondo Listo Y bañaré Y bañaré Y bañaré Abre ambos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Quebra Quebra Y ahora mira Solo Dos Un, dos, tres, tres Haz una hundita Botando Contra la colita Un, dos, tres, cuatro Ese es un relleno Y abre, mira ¿Por qué? Porque hay que hacer música Que me hace falta Pa' mí o pa' nadie Va Tres 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 Flow Flow Abre Bota Mira que cosa bonita Que boca más redondita ¿Ya te cansaste? No No me dejes Una más Va Una más Baja que tome Abre el borde Vale Y esa puesta Aguanta Ajá ¿Quieres estar juntos? Aguanta Muévase Cáncese Vamos Y otra mano Primero Repetimos el primero Termine Atrás Atrás Como cantante Me muero de hambre Mueva la cabeza Como cantante Me muero de hambre No canto Porque Canto fatal Bailo nomás ¿Ok? ¡Oye mamá! Aquí sí Mi música Música de la selva peruana Acá te quiero ver Salta Mira Salta 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 Pero cuando saltes Tienes que sacar la cadera Eso Sáltalo ¡Auch! ¿Listo? Primer pasito Mira Y aquí Saca la colita Ajá Y ahora Oh, oh, oh Más Oh, oh, oh Y ahora Salta Salmito Nada más Y abajo Y ahora Sáltalo Eso Salta ¡Hepa! ¡Wow! Ya se siente Saca la cadera Y ahora mira Y me voy para atrás Con la izquierda Suavecito Nomás Y me voy para atrás Mira Derecha Suavecito Nomás Suavecito Atrás Tiene que rebotar Atrás Ahora Toma aire Toma aire Junto conmigo Vamos Esto sí que canta Y no sabes cómo son los bailes de mi tierra Y de la selva Dios mío Son refuertes Ahora ¡Sáltalo! Sonriendo Sonriendo Vamos ¡Ya está! Repetimos Primero Eso Y aquí mira La colita se mueve Tienes que mostrarla Arriba Bájalo Y ahora Salta ¡Uh! Te doy la lengua Fuera ¡Vamos! ¡Sigue! ¡No te dejo! ¡Sigue conmigo! Y ahora Gíralo Dale Vamos La colita Atrás Quiero ver Que se levante Esta colita ¡Hey! ¡Y suéltalo! Respira ¡Hey! ¡Hey! ¡Uh! ¡Siéntelo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Guau! ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¡No me puedes parar! Esta es la parte más bonita ¿Ok? No puedes pararte Vamos a soltar Mira Solo eso Vamos Pero Más Bonito Eso Dale, dale Mambo Chacha Mambo Para que te bajes El nivel cardíaco ¿Ok? Y ahora mira Suelta 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 Solo suelta Respira Respira Tocate Mambo Mambo Si quieres Muéstrate Muéstrate ¡Hey! ¡Vals! Lindo Gracias Mis chicos Preciosos Gracias por estar conmigo Gracias por acompañarme Si por primera vez Ves este canal Pues suscríbete ¿Ok? Acuérdate Tu canal favorito de baile Xenita Si no te has inscrito ¿Qué esperas? Sexy, sexy, sexy Vamos Sexy Arriba Ya sabes Tienes una alternativa De casa en casa Para bailar Con Xenipanta Gracias mis tesoros Gracias porque por ustedes Sigo adelante Así que ya sabes Invita Comparte Suscríbete a mi canal Y ven a bailar con Xenipanta En tu casa Nos vemos Hasta un próximo video Bye 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 Bye